Claro, un abrazo. Bueno, ya dame una pinche cerveza, güey. ¿Quieres una cerveza? Sí. Sí. A ver, es el mesadito. Mira, mira, mira. Ya mandaron, ya mandaron comprar. Mi amor. Oye, platícalos, bueno, haces esta carrera desde el 91, grabas estos temas, estos éxitos, y vas con todo, y decides parar tu carrera. Fíjate que eso nos pasa, y le ha pasado a tanta gente, y siempre le va a pasar, porque decimos, yo quiero probar suerte. Plática, plática. Te voy a preparar. Adelante, adelante. Quiero probar suerte, quiero ver cómo está el... ¿Qué onda? Sí, sí, sí. No, no. Hasta el más cañón, hasta el más fregón, se va de espaldas. No es tan fácil. Necesitas mucho dinero para poder armarla. Para poder tener un futuro en lo que es la música. No, no, no. Hemos visto gente. Ahí está mi compadre, Marco. Marco Antonio Solís. Tan fregón. Enorme. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que... No, 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 no. El vato le metió muchos billetes. ¿Creías un tequila medista? Sí, güey. Tequila con sabor a cerveza. Lo dejo, compadre. Lo dejo servirme yo también. Oye, está muy buena la plática, compadre, porque... Son cosas que... La gente no lo sabe. Exactamente. A eso voy. A eso voy. Ay, mendigo. Pues te ofrecí, pues no quisiste. Dame un... Ey, güey. ¿Qué? Así, peloy, peloy. No, 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 no. No, tú quieres que me regañen. Ya está sonando mi teléfono. Virgilio, no te creas. Oye, platícanos esa. ¿Qué, güey? Por lo que estabas platicando. Pues yo me acuerdo. Sí, yo... Haz de cuenta que es muy complicado. Sí. Hacer tu carrera en solista. Es muy difícil, güey. A ver, pero... ¿De dónde sacaste la idea de salirte? Por pecajo. Por eso, pero ¿por qué? Ah, ah. Porque... Porque... Porque yo... Alguien te dijo. Aquel. Los que lo han hecho, se han sentido que son las meras cuerdas. O sea, que yo lo hago con nadie. No. Pero en ese momento lo había hecho Marco. Feliz. ¿Cuánto tardó? Pero Marco tenía un guilletón. No, exacto. Tiene una estructura. Lo que... Y lo que tardó para poderse colocar. ¿Qué más había salido en ese entonces? Ah, un chorro de raza. Mucha raza. Que... Que... No nos dimos cuenta porque no eran tan importantes. Porque no eran ni de nuestra zona, ni nada de eso. O sea... Yo quiero pensar que... Que... Nos aventamos a los güey. Así se dice. Nos aventamos a los güey. Y este... Porque siento... No, pues yo soy Juan Tavares, güey. Eh, ¿qué onda? Hola, chica. Yo soy Juan Tavares. ¿Se te subió? La neta. Yo quiero pensar que sí. Bueno. Pero hay un... Hola, cabrón. Hola. A todos. Yo he visto a todos. A todos. Sí, claro. Tanto años te ha tocado ver todo. Y los he visto... A lo mejor yo no veo igual de mameluco como a él. A él. 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 Que dicen... No cabes, güey. No cabes. No cabes. No cabes. Eh. Sí, baboso. O sea... Yo yo estoy... Son más viejos que yo algunos. Y pero yo digo... Dale tiempo al tiempo. Dale tiempo al tiempo. Idiota. No, güey. La gente te conoció así y la gente te quiere así. Sí. Es como me decía Virgilio... O la gente me decía... Ah. Cuando yo estaba de solista. Ay, Juan. Le dije celebración. Y Virgilio creo que también me dijo... Eh, güey. La gente me dice... Eh, güey. Meta, Juan, otra vez. Sí, porque era una fórmula. Sí, exactamente. Es como un límite. El grupo un límite. O sea, tú dices... Este... Sin Alicia. No va a estar estos güeyes. Y estos güeyes se necesitan. O sea, no. Yo no veo una trascendencia. Porque yo digo... La gente te quiere así, güey. O sea, tú... Es una fórmula. Tú lo que... O sea, una fórmula de ingredientes. Una sopa. Pa, 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 pa. Sí. Y la cueces y te la comes. Te sabe con madre. Quítale un elemento. Quítale un ingrediente y la sopa ya no sirve. Chau. 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 Chau.